Dímelo Vicente Monje La he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar Yo le he escrito mil poemas a sus ojos y a su piel A esa que la ves bailando tumbas, borrachos con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa ¡Por qué está maravilloso! A esa La he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar Yo le he escrito mil poemas a sus ojos y a su piel A esa que la ves bailando tumbas, borrachos con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se la daría otra vez A esa Marcos Álava Marcos Álava Suena tu saxo con sabrosón con Porque es Marcos Álava ¡Por qué está maravilloso! ¡Gracias!